Empezamos rápido a hablar del discurso del presidente que fue lamentable, lamentable no el discurso, lamentable como nos toma de boludos la verdad que estaba indignado, me levanté esta manera y lo vi estaba indignado porque digo, puede existir gente tan desfachatada puede existir, porque a mi me pasa no, todos hemos mentido en algún momento pero mentir sin reírte, querer tapar lo de olivos, querer tapar lo de las vacunas o sea, así como digo que hasta que Cristina no deje de gobernarnos el país no sale, digo que hasta que Alberto no pida disculpas por los no son errores, los delitos cometidos, no vamos a salir de esto un presidente que lejos de decir perdón por el boliche, el clubhouse que puse en olivos dice, y yo soy el presidente, venía mucha gente, mentira presidente, no mienta no mienta, la gente que fue, no fue porque usted es presidente en todo caso fue porque su mujer es primera dama, porque era manicura, pedicuro, peluquero adiestrador de ese perro que tiene al pedo todo el día hablando del perro un país que tiene 120.000 muertos del COVID, no tiene vacunas aún, no hay nadie vacunado usted dice, somos el país de entre los 20 que más vacunó, con una dosis presidente, yo hace un mes y medio que se me venció la mía, la spugni de mierda esa que me dieron, y realmente yo iba siguiéndolo porque parezco loco, mi mujer me decía, pero estás loco, hablaba solo, no le contestaba, de todas las mentiras que está diciendo hasta cambió el traje de Sara por uno de a medida para mentirnos, porque se visten para mentirnos, y aparece haciendo el stand-up suyo, en canchero, como decía, ahora salimos esto ya, pan comido, ahora viene la segunda etapa que es la más fuerte, ya terminamos una etapa, miren, le voy a explicar, cuando habló del turismo, miren las mentiras del presidente, cuando habla de turismo, uno se imagina Italia, no, es San Nicolás, porque turismo para la combi, para los jubilados que va a hacer turismo, o sea, todas las que se mueren no importa, son jubilados, turismo de qué, clases de qué, los colegios hay que levantar al país del letargo de dos años que nos tuvo sometidos, el país está paralizado, trabajo para quién, para qué, dónde, mini trabajo de obra pública, seguimos manteniendo torrante, que vamos a llamar a Lázaro Báez de nuevo, cuál es la cien mil viviendas que está entrando, nadie tiene casa, dónde están, a quién se la dieron, son esas sin techo que usted inaugura cada tanto, por qué no va a Jujuy a inaugurar las que no dio nunca a Milagro Sala, o sea, la verdad, yo esperaba un discurso, no sé por qué lo hizo, pero es para lanzar la campaña y demostrar que hacen de todo, y si cumplimos todos los objetivos, qué objetivo, 120.000 muertos, y trajo las 10 millones de vacunas en enero, los 6 millones de vacunas en febrero, qué objetivo, no cumplió uno, presidente, el 20% de los jubilados, no cumplió uno, presidente, no cumplió uno, nos mintió todo, vive mintiendo no, pero ustedes son mitómanos y por eso son políticos, o se hacen políticos y se vuelven mitómanos, cómo va a decir un discurso de eso, señor, con todo respeto, y no ponerse colorado, cómo nos va a decir semejantes cosas, esto es lo mismo que yo les diga, cuando yo fui a recibir el Oscar, y después me querían contratar de Hollywood, y la verdad que cuando quise hacer radio, hace 30, 40 años, cumplí todos los objetivos, soy el mejor conductor del mundo, entonces la gente me va a mirar y dice, este pibe, pobrecito, qué le pasó esta mañana, se golpeó la cabeza, para mí, como ciudadano, usted es el peor presidente de la historia, y estos dos años que quedan van a ser peores que los anteriores, y le digo más, presidente, se le va a morir más gente del COVID, lamentablemente, porque el equipo que usted tuvo sanitario es un desastre, no sabe ni a quién vacunaron, ni cómo lo vacunaron, ni con qué lo vacunaron, Ginés González García, su íntimo amigo, es un desastre, por eso es su íntimo amigo, y a la que dejó, es más desastre que la anterior, y ahora se están peleando entre Capital y usted, para ver quién vacuna más por día, y por qué no lo hicieron el año y medio anterior, pregunta, la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué no vacunaron 130.000 personas por día más? Porque ayer se murieron 300, 200, sigue muriendo gente como perro, cuando en el mundo mueren 1, 2, 3 por COVID, seguimos teniendo esas cataratas de muertos que nos llegan todos los días, números que no quiero empezar a hacer el hilado fino, porque creo que más o menos se están comiendo 200, 300 cuando nos pasan los números. Entonces, sinceramente, presidente, le estoy hablando como un ciudadano si se puede todavía, con libertad de expresión y con respeto. Si usted quiere que lo respetemos, no nos mienta. No nos mienta, porque tocarnos el culo de esta forma es faltarnos el respeto como ciudadanos que nos da vergüenza. Y le sugeriría que deje de pasear a Dilan, bueno, no, tiene uno que se lo pasea dentro de la quinta, pero que salga con el auto con vidrio polarizado y pegue una vuelta por acá, después de las 7 de la tarde, cuando la gente muestra de hambre se desmaya en la calle. ¿Ok? Entonces, a mí, si me pasa de tener una presidencia tan bochornosa como la suya, y una vicepresidenta tan bochornosa como la suya, no haría un discurso diciendo lo bien que vamos, estaría haciendo un discurso diciendo lo mal que vamos, o lo bien que no vamos. ¿Ok? Y recuerde, entre los objetivos, que usted tenía, que tiene ahora, lo del turismo, para que levante los hoteles, explíquela a la gente que ninguno que está en el extranjero y es argentino va a poder entrar sin cuarentena, y que están varados, cagados de hambre por el decreto suyo, cagados de hambre en el extranjero, y no se sabe cuándo van a venir porque les suspenden toda la semana los vuelos, porque se hizo el famoso cuello de botella ya que yo dije el primer día. Pero peor aún de todo esto que usted dice. Acuérdese también, presidente, que usted dejó a los chicos con capacidad diferente a esos chicos que usted dijo que no entendían nada, 360.000 pibes, sin vacunas, un año y medio, haciendo parir a los padres para conseguirla. Y recuerde también que tiene, entre sus huestes, a la hija de Moró, que con una palabrita nos privó de tener 14 millones de vacunas Pfizer. También recuerde que entre sus huestes, o las de Cristina, está el idiota de Copani, donde mientras los chicos necesitaban la vacuna y lloraban porque no la tenían, con capacidades diferentes o discapacitados, Copani se les cagaba de risa con la guitarra y decía, tráeme la Pfizer, queremos la Pfizer. Todas esas porquerías las hizo usted en su gobierno con Cristina. Amén de los negociados, del famoso chino que ahora vamos a hablar. Amén de las asesoras de su mujer, que no sé para qué la asesoran. Amén de toda esa cantidad de gente que usted entró a la quinta al pedo. Ni hablar de Flor Peña, porque no se hace de juicio, pero entró. Ni hablar de actores, ni hablar de amigos, ni hablar de amigotes. Ese discurso, si quiere rompalo y arranque con uno nuevo, donde nos muestre a todos los argentinos que estamos en una república y viviendo en democracia, y no estamos en un cotolengo con un dictador que se nos caga de risa como cuando Chávez decía que no había papel higiénico en Venezuela porque la gente comía tanto que iba mucho al baño. No somos más pelotudos. Y existen las redes sociales, presidente, no le mienta más a la gente. A un tipo con hambre le puede mentir porque se cree cualquier cosa. Y de hecho lo va a votar. Porque usted, como yo explicaba anoche en el programa de televisión, es un bañero que no sabe nadar. Y la gente lo ve en la orilla y se tira tranquila creciendo que usted lo puede salvar. Eso es usted, presidente. Un bañero que no sabe nadar. Gracias. Gracias. Gracias.